muy buenas amigos bueno pues tenemos un sorteo bastante interesante eso sí solo para gente que vaya a aportar liquidez es decir no es un sorteo gratuito bueno pues como sabéis o si no os voy informando y ya haré un vídeo más extenso sobre space de ex y demás bueno el equipo de jamón swap ha creado space text en estos momentos está en binance en binance smart chain también se va a lanzar en breve en arbitrum en la red arbitrum y bueno también se va a lanzar en o se está buscando vale la forma de lanzarlo en un exchange potente de hecho bueno pues las conversaciones están bastante avanzada y parece que todo va a salir así también para lanzar lo que es ya la plataforma ponerla en funcionamiento como sabéis bueno pues la mayoría debería saber que lo que hace falta en cualquier exchange sobre todo en los textos pero vamos en todos es liquidez entonces para también fomentar lo que es la aportación de liquidez y bueno pues premiar a esa gente que va a apostar por el proyecto bueno pues han puesto en marcha este sorteo que yo creo que es bastante interesante de hecho bueno pues se supone que va a haber más de 10 mil dólares en premios y va a haber 25 ganadores en cinco categorías digamos lo primero será cinco ganadores que serán los que más aporten es decir las cinco wallets que más aporten pues van a entrar en un sorteo bueno todas las wallets que más aporten van a entrar en un sorteo y van a ganar cinco que se ganarán el uno por ciento de todo lo que se recoja en el lanzamiento en la presa y de arbitrum de acuerdo como veis ahí bueno pues el mínimo va a ser mil dólares luego tenemos cinco ganadores que se van a llevar a llevar 250 dólares en los tokens gbt es otro proyecto de minería de bitcoin que tiene también el mismo equipo por otro lado cinco ganadores van a llevarse un bnb directamente un bnb para para cinco ganadores otros cinco van a ganar 250 dólares en falcon en el token del proyecto que se llama falcon y las siglas son fln y por último habrá cinco ganadores que van a conseguir un curso de trading básico vale para que bueno pues puedan empezar como sabéis space dex va a ser una plataforma de trading en un dex en un exchange descentralizado pero con todas o casi todas las funciones que ya podéis encontrar en los dex que solemos manejar digamos entonces es un proyecto muy muy ambicioso se ha ido retrasando un poco por todo el tema este de bueno por un lado la certificación que tarda un poquito pero eso ya lo tienen cerrado y por otro lado el tema de la de la liquidez que como ya os he comentado es bastante importante para que bueno pues se puedan hacer trades si sin ningún problema dentro de los pares que se vayan lanzando en el en el proyecto pues nada ahí tenéis la información más adelante ya os digo que os comentaré más sobre la plataforma os voy a enseñar un poco para que veáis por aquí la plataforma está en la web vale aquí tenéis un poco de información pues la misión la visión aquí tenéis el roadmap ahora mismo estamos aquí vale el tema de la auditoría del certi que ya os digo que está que pasa que no no se ha cerrado digamos hasta que no se lance la mainnet ahora mismo está en testnet está aprobándose pero certi que no va a certificar nada hasta que no vea que el contrato funciona igual en la mainnet que la testnet que es donde se ha certificado digamos vale se van a lanzar herramientas el metaverso asistencia con inteligencia artificial ya sabéis que está muy de moda y bueno tampoco quiero enrollarme ahora mismo mucho ya ya os haré un resumen mucho más amplio de todo esto y aquí podéis entrar en la aplicación pero ya os digo que todavía no está funcionando porque necesitamos que haya más liquidez para poder lanzarla de acuerdo así que nada espero que os haya gustado el vídeo por ahí está ese pedazo de sorteo y ya me diréis si entráis o no nos vemos en el próximo chao